Quiero vivir con más confianza, quiero vivir con mucha fe, quiero tener una esperanza, quiero tener una esperanza, no dudas, confianza, quiero saber que tú estás aquí. ¡Cámbiame, oh Dios! Dame nuevos ojos para ver tu gloria, brilla esa luz. ¡Cámbiame, oh Dios! Muéveme adentro con tu santo espíritu, muéveme y sé. Quiero vivir con más confianza, quiero vivir con mucha fe, quiero tener una esperanza, no dudas, confianza, quiero saber que tú estás aquí. ¡Cámbiame, oh Dios! Dame nuevos ojos para ver tu gloria, brilla esa luz. ¡Cámbiame, oh Dios! Muéveme adentro con tu santo espíritu, muéveme y sé. ¡Cámbiame, oh Dios! ¡Cámbiame, oh Dios! Muéveme adentro con tu santo espíritu, muéveme y sé. ¡Cámbiame, oh Dios! Muéveme adentro con tu santo espíritu, muéveme y sé. ¡Cámbiame, oh Dios! ¡Cámbiame, oh Dios! Muéveme adentro con tu santo espíritu, muéveme y sé. ¡Muéveme y sé! ¡Muéveme y sé! ¡Muéveme y sé! ¡Muéveme y sé!